Bacha Dights Yo me sentí tan confiado en tenerte que me descuide Y le presté atención a todo en el mundo menos a ti Ahora recuerdo cuando me vertías que estaba fallando Hoy me duelen esas mañanitas que te vi llorando Perdóname, he sido un tonto porque casi te he perdido Sin darme cuenta nuestro amor va mal herido Aunque me culpes de esta triste situación Perdóname, soy un payaso que jugó con el destino Loco chofer que te guió por mal camino Aunque me culpes de esta triste situación Oculto a mi gente, perdoa mi corazón Bacha Dights Bacha Dights Y yo pensando que era todo un héroe, fui solo un villán Tanto tiempo llena de silencio y te volvió un volcán You know me telling you this because you're my sister and I love you Y un payaso que jugó con el destino Loco un chofer que te guió por mal camino Aunque me culpes de esta triste situación Culpo a mí, pero no a mi corazón Ché, ché Bacha Dice Nunca quise herirte Pero mi mente Contradice todo lo que siento Y culpo a mi mente Perdóname Estoy arrepentido de causarte este dolor Aunque me culpes, no seas malita Que solo tú puedes calmar mi corazón Ay, mi corazón Aunque me culpes, no seas malita Tan solo un beso que reviva mi ilusión Dime que sí Aunque me culpes, no seas malita Que solo tú puedes calmar mi corazón Perdóname ¡Suscríbete al canal!